A un preacuerdo con la Fiscalía llegaron los integrantes de la banda delincuencial El Pare, tras entregar fusiles de asalto y munición en la ciudad de Cali. El armamento estaba escondido en una vivienda ubicada en el oriente de la capital Vallecaucana. Cuatro fusiles, un M16 y tres AK-47, un revólver y 40 cartuchos 7.62 y seis calibre .38 fueron los elementos entregados por algunos de los integrantes de la estructura delictiva El Pare dedicada a homicidios, selectivos, tráfico de estupefacientes y hurtos en Cali. Esta entrega se llevó a cabo en una vivienda no habitada ubicada en el barrio Marroquín, propiedad de uno de los hoy procesados. Esa estructura criminal ejercía su accionar delictivo en el sector de Siloé, Comuna 20, de la capital Vallecaucana, a la cual se les indilga además la comisión de seis eventos delictivos como homicidios selectivos, homicidios tentados, hurtos y tráfico de armas de fuego y estupefacientes. Entre las víctimas mortales se encuentran el homicidio del patrullero de la Policía Nacional, Jorge Andrés Abadía, ocurrido el 20 de marzo de 2017, y el de un menor de edad, ocurrido el 3 de abril de ese mismo año. La Fiscalía judicializó a 12 de los integrantes de esa estructura criminal, quienes se encuentran privados de la libertad y en etapa de juicio. Las armas quedaron a disposición de la Fiscalía para las labores periciales pertinentes. La entrega de este armamento se enmarca dentro de un proceso de preacuerdo entre la Fiscalía y cuatro de los hoy acusados. William Hurtado Loaiza, SENS, Noticias Buga.